Usulután recibió la visita de la ministra de vivienda Michelle Sol, quien hizo la entrega de 86 escrituras de propiedad a familias de colonia militar en Puerto El Triunfo y 47 certificados de contribución para la construcción o mejoramiento de vivienda a familias de los departamentos de la Unión, San Miguel y Usulután. Como ministerio de vivienda nuestro principal propósito es que las familias vivan en sus terrenos propios. Estamos verificando que estén en lo correcto y algunos terrenos que son del estado estamos hablando con la entidad correspondiente y otros que son municipales y se va a platicar si es posible darles su terreno propio a cada familia. De las 47 familias beneficiadas, las cuales 43 recibieron el primer desembolso equivalente a $1.775.75 como monto destinado para la construcción de viviendas y cuatro grupos familiares recibieron la suma de $847.42 para el mejoramiento de vivienda de los municipios de Conchagua, El Tránsito, San Miguel, Ereguayquín, Puerto El Triunfo, Nueva Granada, Santa María, Berlín y Usulután. Los líderes de las comunidades ven al final un sueño hecho realidad. Y ahora pues en este evento pues se va a recibir ese bono de contribución y la gente va a realizar su sueño, verdad, que tanto hemos anhelado tener una vivienda digna. La condición en la cual viven las personas en el sector de la línea férrea siempre ha sido un reto para las autoridades de turno. Láminas, adobe y plástico son los materiales con los cuales las familias más humildes han construido pequeñas chozas, las cuales llamaron su hogar. Ahora podrán contar con una vivienda digna. Dándole gracias pues a Dios primeramente y luego a nuestro presidente que se ha dado hoy en día esta gran felicidad para nosotros. Ya vamos a tener un hogar estable. Y hoy esta noche lo que me toca es darle gracias a mi Padre Celestial, a Cristo, por recibir mi escritura hoy este día. Esta entrega proviene de gobiernos anteriores y se ha respetado el trámite al cual los beneficiados se han sometido. Estos tienen 30 días para ejecutar las primeras obras antes de recibir el complemento de la contribución. Con este primer desembolso se invierten 79.746 dólares como parte de los programas que ayudan a las familias de escasos recursos de nuestro país. Con imágenes de Alberto Portillo, Sara y Díaz, Impacto Noticias.